Si que ellos me pueden ayudar a difundir, por favor, en mi hija que está desaparecida. ¿Cualquier cosa se les agradece? Hasta el momento no se ha encontrado nada de ella. Y no se ha visto del día el incendio. ¿Dónde está Anastasia? Se lo preguntan sus familiares, la población Pompeya Sur, toda la región de Valparaíso. Tenemos la esperanza, tenemos la convicción de que ella puede estar viva. Nuestra esperanza es que ella esté viva porque se supone que arrancó antes. Salieron a la calle, de nuevo, con la fe más que intacta de que su pequeña aparezca o alguien sepa algo de ella. El poder intentar buscar a mi hermana o tener un poquito de alguna pista o alguien que me quiera decir algo, yo voy a estar acá. Yo voy a estar acá hasta cuando aparezca esa pista. Anastasia Elizabeth Orellana Díaz, 14 años, recién salió de octavo básico. Ese día el del incendio que dejó su casa así, estaba junto a su mamá. Llego acá, encuentro a mi madre calcinada dentro de su furgón y su pareja, un poco como a 5 o 20 pasos más allá. ¿Y Anastasia? Y eso, y es que el cuerpo de una niña de 14 años no estaba, es que no estaba acá, no estaba más allá. Voluntarios han llegado a la casa de Anastasia a ayudar a la familia, especialmente a él, su hermano Ariel. Para poder tener algún rastro de mi hermana o alguien que quizás, no sé, la vio salir, la tomó en un auto o le dijo, quizás dijo mi mamá, Anastasia escapa, Anastasia corre. Y un vecino se apiadó y se la llevó. Pero la pena y la desesperación de Ariel no es única. Hay más gente que está pasando lo mismo que él. La foto de don Hugo González está pegada en cada lugar de Villa Independencia. Nadie sabe nada de él, ni dónde está, ni qué pasó ese día del incendio. El vecino, él es químico, farmacéutico, y él es jubilado, una persona que está enferma con Parkinson. Nada, nada, no se sabe nada de él. Así como mucha gente que está desaparecida acá, que no sabemos nada. Hay más de 130 fallecidos en esta catástrofe. Según cifras oficiales, eso. No hay que olvidar, tampoco, a las personas inubicables. Es una frase cliché, muy cliché. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Sobre todo, en la tragedia más grande después del terremoto de febrero de 2010. Lo único que le pido a Dios es que la encontremos. Como Dios quiera que la encontremos, pero que la encontremos. Si Dios no lo quiere así, bueno, solo Dios sabe por qué. Gracias. Gracias. Gracias.